Cuestionados por muchos, siempre en medio de la polémica, los malos de la película pero disfrutan lo que hacen. Por eso si a usted le gusta el arbitraje, tiene un chance desde este viernes con la apertura de un curso abierto. El próximo viernes iniciamos curso para árbitros con una campaña que se llama Haz de Árbitro. La idea de este curso es un curso completamente abierto, hombres, mujeres, sin límite de edad. Esta oportunidad se abre para todos los que quieran conocer más del arbitraje. Para que la gente conozca el arbitraje, conozca el otro bando del fútbol, que es el más duro. Para mí es más bonito, porque es el más criticado, es más polémico. Pero yo sé que hay gente que le gustaría llegar a involucrarse en el arbitraje para conocer lo que es el arbitraje. ¿Cuánto dura este curso? Si sueña con ser el que imparte justicia en un partido de fútbol, esta es su gran oportunidad.